¡Gracias! Con sus compañeras, con sus hijos, su papá, su mamá, su nieto, los que tienen yañitos como yo. Y nosotros estamos con el medio de un igualitario también, así que pedilo, con lo que quieras, ser pedidos en general. Bueno, a mí me gustaría especificar que el otro es el mejor rígido. A ver, es porque un poquito. Gracias. Entonces, este nada. Bueno, fue un día impresionante porque, primero, estuvimos recibiendo las prevenciones al nuevo embajador de la República Popular China. Luego estuvimos tomándole el juramento a las Oficiales de las Fuerzas Armadas. Hasta recibimos el escopado. Luego recibimos a los nietos 110. Dejen un toque así, se entrevista. A Valeria y a Jorge, el último nieto recuperado, que vino con sus hijos, Hermoso, con Zoe y con Mateo, que no pararon de correr y a ser ruidos por todo el despacho que entrábamos. Y después recibí una visita increíble que me encantó, porque están acá, están aquí en mi chica de Sanucá. Y recibí al grado, el primer al grado de un presidente, presidente argentino, y a toda su familia. Su papá, el revino. Vino una familia, los Tahuí, increíble. Son, por supuesto, cíclicos naranjés. Y dos de ellos me mandaron un saludo, uno en Europa, y dos me mandaron un saludo de Nueva York. Yo estaba vacacionando y me hicieron saludarlos por teléfono, porque ellos habían filmado y se lamentaban de no poder estar con nosotros. Pero, además, me regalaron un janucar, que es el candidato típico. Y los encendimos y les hicieron una dimensión. Realmente fue un día, fue un mágico, una calidez. Fue una situación entre esta familia que me visitó. Y, finalmente, bueno, después estuvimos con los senadores y las senadoras. Guarda la foto. Que recibió únicamente al oficialismo en la Casa del Gobierno. Bueno, nosotros trabajamos con el poder agregado, hoy nos van a ir, los van a ir, así que nos invitamos. Guarda la foto, guarda. No, que estamos de buena onda. ¡Ah! Guarda. Miriam. Miriam. Elba es la 26a. Elba es la que el día sábado nos comunicamos con Randazzo en el tren a Barro de Plata. Elba de 96 años, una divina. No sé si se han visto el videíto en la red. Es hermoso. Bueno, Elba no paraba de hablar. Yo quería preguntarle por el tren. Guarda, foto, me está moviendo, por favor. Estaba feliz de estar en el tren. Y hoy recibimos a Miriam, que es una trabajadora, trabaja en Casa de Familia. Y con el sorteo que se hace en el sube, que mucha gente no debe de saber que se sortea en el sube autos... ¿Cara cuánto? Una vez por mes. Una vez por mes tenemos 12 autos comprados, se sortea un autoselotidón. Pero ¿quién lo ganó? Una trabajadora de Casa de Familia. Que vino... Bueno, yo iba a contarla a Néstor, primero. Porque la llama Randazzo por teléfono y le dice, bueno, habla Randazzo. Silencio del otro lado. Dicen, sí, acá está Cristina. Le contestaron. Muy bien, porque el senso estaba acabando el pelo y le cortó. Cuatro veces tuvo que llamarla. Se dio el número de Lucía del Ministerio porque la mujer no podía caer. No entendía nada que le ha dado un autoselotidón kilómetro. Y, bueno, y finalmente la trajimos a casa hasta el gobierno. Me dejó Florencio. Me contigo Martín. Martín quiere quedar con el auto. Miriam nos irá a vender. Pero también vinieron las chicas de la casa donde trabaja ella, las hijas de la señora donde ella trabaja, que me querían conocer la mañana y nos hagamos selfie con los créditos en días y con... Y estuvimos... Pero no es un día mágico. Es un día muy increíble. Y nada más que la gente que viaja en tren o que utiliza la... O en micro o que utiliza la tarjeta sube pueda... Todos los días porque es un autoselotidón kilómetro... Es impresionante, ¿no? Y eso es... No, me lo digo porque... Tato. La conto del día. Vení para acá. No, yo también la opinión sobre el Piscopado. Ah, el Piscopado. Arancelo. Bien, estuvimos con Arancelo. Estuvimos con Poli, que me hizo la observación con vosotros del arbolito. No había visto el pesebre. Mandamos poner un pesebre. Tenía razón Poli. Así que... ¿Qué animas de estas cosas ahora? Y qué... Querida. Para que... Escuchadme. Hay que estar en todo. ¿Qué? Lo vamos a poner en el pesebre. ¿Pesebre y dónde? Por favor, con todo respeto. Vamos a poner un pesebre. Tiene razón. Que a lo largo del arbolito de Navidad no había un pesebre. Solo vamos a tener un pesebre. Fue una reunión muy amena. Yo les comenté que también estuve muy orgullosa de lo que pasó hace unos días. Como les dije en el Paco Sur, esto que sucedió, que sucedió justo, que sucedió a Latinoamericanos. Que no sucedió solamente a Cuba. Que sucedió a todos y que en el medio de todo esto haya estado la figura del Papa argentino. A mí personalmente me ha llevado orgullo. Se lo dije a los miembros del Episcopado. Y realmente me parece muy importante lo que pasó. Y que un argentino, a saber que el Papa está en su papá de todo, pero bueno. Pero nací en Argentina, y argentino, y todo eso que el argentino haya tenido un rol tan, pero tan importante en esto. Yo me comuniqué con Raúl Pastro el otro día, el día jueves, jueves por la noche, me comuniqué con él. Bueno, estábamos contentos por lo que había sucedido y también por el rol que había desempeñado el Papa. Yo no sé qué contar lo que me cuento. Cuéntelo, cuéntelo. Claro, no, porque... No, me contó. No, no, es lindo, es lindo. Yo te lo voy a contar porque es lindo. Yo lo he contado, yo te puedo elegir no contar mal, pero te lo he querido contando yo. Esto no lo voy a refiar. Pero me contó que cuando él, Raúl, mandó a la entranización de Francisco al vicepresidente de Cuba, dieron que siempre se pasaron todos los presidentes, los regos, el ministro, la del Papa, y cuando pasó, el vicepresidente de Cuba, el Papa se acercó y le dijo, salíte al oído, digaña a Fidel y a Raúl, que no se olviden, que yo fui a los padres, por lo que soy. Así que me pareció una cosa muy entrañable, muy especial y bueno, estamos todos muy contentos latinoamericanos. Y así que nada, creo que es un año que algunos esperaban que terminara... ¿Me sientes tranquilo? Mañana tocamos de la cinta. Claro, claro, claro. Eso hay que hacer algunos días para que termine, pero no importa, pero me refiero a los tres astros, ¿no? Algunos pensaban que terminaba... O sea, que el país pata para arriba, que esto que lo que, fíjate vos, ¿no? Lo que son las cosas. El mundo está pata para arriba hoy y la verdad es que nosotros estamos muy... Hemos recompuesto mucho. Estamos, no digo, estamos en el primer world, pero si uno lee apenas los pronósticos de las profecías de unos meses atrás, bueno, realmente qué suerte que siempre se equivocan, ¿no? Qué suerte que siempre se equivocan. Y la verdad que, bueno, nada, agradecerles a todos la tarea... Este no sé qué puto me está sacando de la mano. Abre un poquito, abre un poquito. Abre un poquito, gracias. Abre un poquito, abre un poquito, gracias. Abre un poquito, abre un poquito. Abre un poquito, abre un poquito, abre un poquito, abre un poquito. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que la pasen muy bien. Yo sé que muchas veces ahí tenemos discusiones, que eso, que lo otro, pero yo también los entiendo. Ustedes tienen un trabajo y tienen que hacer el trabajo que muchas veces, muchas veces, yo también sé, no me lo van a reconocer públicamente, pero yo sé que muchas veces si ustedes tienen que preguntar o decir o escribir cosas y no estoy... Bueno, basta, la corto acá. No, 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 se arma, se arma la corta. ¿Estamos todos bien? ¿Llegamos a la obra? ¿Llegamos a lo mejor? Bueno, sí, mañana vamos a venir más seguido. Y la presidenta nos va a regalar una cuesta de... Señora, no, señora Pérez, te invitamos a brindar con nosotros. Presidenta. Para que tenga un corazón. No, nada, el Papa, como ustedes saben, nos invitó a la presidenta de Chile, Miguel de Aceret, y a mí, a conmemorar una vez más los 30 años. Yo he conmemorado con Miguel los 25, ¿verdad? Los 25. Y bueno, y nos invitó, por supuesto, a conmemorar, nada más y nada menos que las tres décadas del acuerdo de paz. Y la verdad que... Hoy cuando yo hablamos con el biscopado, y ahí me saltó a mi millo y dije, bueno, sí, pero al lado de lo de Cuba fue impresionante, es un histórico sin precedentes. Pero lo importante, bueno, es que vamos a estar... No, yo no puedo decir la fecha hasta que no la diga el Vaticano, pero bueno, creo que nos confirman en estos días exactamente la fecha en que podemos estar callados. Es decir, vamos a conmemorar los 30 años de esa política que fue una política de paz. En definitiva, eso es importante, ¿no? En un mundo convulsionado por los desencuentros, por los enfrentamientos, por cosas muy feas que están pasando en distintas partes del mundo, la verdad que somos, como decíamos el otro de los presidentes integrantes del Mercosurus. Algo podemos sentirnos orgullosos es vivir en una región con mucha paz, en una región en la cual los conflictos entre nosotros se dirimen y se resuelven en nuestros propios ámbitos y con nuestras propias metodologías y hemos sabido sortear momentos muy difíciles que además es una región sin diferencias étnicas ni religiosas, que tenemos discusiones políticas, bueno, obviamente, como corresponde a todo el sistema democrático, pero que no vivimos las tragedias y los dramas que se viven en otras partes del mundo y que tanto conmueven, que tanto nos conmueven a todos, ¿no? Así que nada, brindar con ustedes, salud, paz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.